Se que embargas mis sueños, mis ilusiones, mis alegrías También sé que no hay madrugada, que no seas tú el deseo de mi vida Dame ya toda tu fantasía, o olvidar de aquella noche el odio que sentía Mira bien que iluminas mi vida, y no resisto ya más penas que me hagan heridas Sin ti no sé qué hacer, sin tus besos, si contigo quiero hacer otro universo Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Vivir así sin ti, mejor no tengo vida Vivir así sin ti, prefiero morirme Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pierde Cielo, ignoras las noches que yo triste he pasado Como tú dices que lloras, es porque tu orgullo se ha sobrepasado Comprendí que no hay tiempo que sobre Debo hacerme a tu lado pronunciar tu nombre Aunque aquí haya un corazón que llore El curso de mi alma lo detendrán tus amores Como ya ves perderé la noción del tiempo Anhelaré tus caricias y todo tu aliento Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te extraño tanto que no sé qué me duele Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde Amor te pienso tanto que mi mente en blanco se pierde